Bienvenido al canal de los gigantes de Carolina, somos los gigantes, mi nombre es Ángel Camacho y desde hoy vamos a estar trayendo un contenido super variado para todos ustedes, tenemos entrevistas, tenemos trivia, vamos a estar en los pasillos del estadio para que conozcas todas las incidencias de nuestros gigantes de Carolina y hoy tenemos la entrevista con Brian Navarrete, José Sermo y muchas cosas más, que se lo disfruten. Bueno familia gigante, Ángel Camacho por acá con Brian Navarrete, nuestro receptor de los gigantes de Carolina, bueno bienvenido a este nuevo concepto de somos los gigantes Brian. Gracias, gracias especialmente a todas las fanaticadas gigantes y a todos ustedes por el apoyo, pues de verdad que gracias y agradecido de estar aquí con ustedes ahora. Bueno una trayectoria brutal, una historia brutal que la van a conocer en los podcasts que van a estar saliendo todos los lunes a las 7 y media de la noche, pero vamos a hablar un poquito de tu trayectoria a nivel invernal, debutaste en el 2018 y llevas ya tres años con los gigantes de Carolina, oye cuéntame la experiencia de estar aquí en la ciudad de Roberto Clemente. Mira yo digo que es una experiencia brutal, yo siempre digo que soy de Carolina hasta que muera, porque me ha acogido, la ciudad me ha acogido como uno de ellos más y el equipo que siempre hemos tenido ha sido un equipo que nos vemos como hermanos y yo creo que el estar aquí representando a Carolina es más que un orgullo y más jugar para la ciudad de Roberto Clemente. ¿Qué significado tiene Roberto Clemente para ti? Sabemos que como puertorriqueños tiene algo que es una esencia de nosotros, como dice el residente, todos cargamos en la espalda el número 21. Así mismo es, para mí, para mí es verdad que no tengo palabras, Roberto Clemente para nosotros especialmente para mí es un ídolo, es un ídolo dentro y más fuera del terreno, de verdad que lo mejor, lo mejor que ha salido de Puerto Rico y del mundo, de verdad que sí. Bueno, hermano, la energía que se vive en el Clubhouse, los que han tenido la oportunidad de venir a los partidos, verlos de cerca, sabemos que es única, ¿cuál es el feeling que se siente cuando están dentro todos esos gigantes? Mira, todo el mundo, todo el mundo aporta el granito de arena que tiene que aportar para el Clubhouse, yo creo que la química que tenemos dentro del Clubhouse es lo principal para llevarlo para el juego y yo digo que el vacilón que tenemos allá adentro es bueno y sano, pero creo que nos hace más unidos como equipo. Y perdamos o ganamos, yo creo que es la principal razón de estar contento, no importa que pase y eso es lo que nos mantiene unidos siempre. Bueno, y para culminar, sabemos que ahorita, y lo vamos a poner ahora, estuviste practicando con Cheo, hay una rutina detrás de eso. Oye, un jugador que estuvo 15 años en Grandes Ligas, dos All-Star Games, dos World Series, o sea, de experiencia de sobra, ¿qué estás aprendiendo de Cheo? Mira, Cheo, yo digo que es un honor tenerlo en mi equipo, me ha ayudado bastante de la manera de cómo recibir la bola. Hemos trabajado desde el primer día y hemos visto los resultados y yo creo que día a día nos pasamos trabajando en cómo podemos recibir la bola de la manera correcta y yo creo que ya ustedes saben, los tres hermanos son los mejores cachos ahora mismo, puedo decir yo, en Puerto Rico y de verdad que tenerlo de mi lado es grande para mi carrera. Bueno, y te voy a dejar con el micrófono, a ti solo, para que le des un mensaje a toda esa fanaticada de los gigantes de Carolina que nos están viendo aquí en Somos los Gigantes. Oye, saludos mi gente, aquí Brian Navarrete, tú dices, yo le digo que esto suena interesante, vengan mi gente, apóyala a los gigantes, tú sabes que le meto y le damos doctrina, somos los gigantes de Carolina. Bueno, familia de los gigantes de Carolina del Béisbol, tenemos a nuestra gigante del balonceto superior femenino con la capitana Taira Meléndez. Así que Taira, bienvenida aquí al canal de los gigantes de Carolina, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, muy alegre de estar aquí esta noche. Bueno, están de invitadas de la noche, están ahora mismo jugando la final del balonceto superior nacional. ¿Cómo están las energías buscando ese campeonato de vuelta a la ciudad gigante? Pues mira, nos va bien, de verdad que estamos súper emocionadas, de verdad, de por estar en esta final. Me alegro mucho por mis jugadores y mis compañeras que es la primera vez que llegan a una final, va a ser mi segunda ya. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y de verdad que muy contenta con cómo está jugando el equipo. Muy feliz, de verdad, de competir esto con ella. Bueno, y esa emoción, en el béisbol es el clubhouse, aquí sería en el camerino, ¿cómo es emoción de las chicas en el camerino? Pues te digo que este sería el primer equipo donde yo he compartido tanto con mis compañeras que nos hemos llevado súper bien, la verdad que ese camerino es mucha energía, mucha risa, mucho amor, mucha pasión y mucha entrega. Nos amamos entre nosotras mismas y amamos jugar obviamente el juego de baloncesto, así que la estamos pasando súper bien en el camerino y se nota en la cancha. Bueno, y un mensaje a toda esa fanaticada de Carolina que nos está viendo para que vayan a apoyar a nuestras gigantes de Carolina en la final. Muchas gracias por el apoyo hasta este momento. Le exhortamos a que vayan para los juegos, jugamos mañana lunes en Santurce. Llegaremos de vuelta al Guillermo Angulo el miércoles para jugar el tercer partido. Y ven a apoyarnos que te vamos a dar un espectáculo, amamos lo que hacemos y te vas a dar de cuenta. Bueno, muchas gracias por compartir con nuestros gigantes de Carolina en el béisbol y les pido a todos esos fanáticos del béisbol que vayan a apoyar a las chicas en el baloncesto superior nacional. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti. Bueno familia de Somos los Gigantes y aquí hay un montón de fanaticadas de todos lados de la isla y me encuentro junto a un corillo de Ponce y le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a los Gigantes de Carolina. Oye, estamos en el estadio Roberto Clemente Walker. Así que, ¿cuál es el número de nuestro ídolo Roberto Clemente? El 21. El 21. Muy bien. Así que, gracias por estar con nosotros aquí en el estadio Roberto Clemente Walker. Venir a ver el juego de los Gigantes de Carolina. Así que, oye, sigan pendientes. Vamos a seguir haciendo trivias como esta. Así que, echa para el estadio. Bueno familia de los Gigantes de Carolina, seguimos gozando aquí en el estadio Roberto Clemente Walker. Casa de nuestros Gigantes de Carolina y estoy con Coralis en la esquinita gigante. Aquí en el estadio Roberto Clemente Walker. Primero que todo, Coralis, ¿cómo está? Cuéntame qué tenemos en esta tienda que está surtida de todo. Pues así mismo, estamos súper bien, súper contentos con el inicio de esta nueva temporada. Los primeros juegos han sido espectaculares. Todo el mundo ha pasado por la esquinita y se ha llevado algo. Tenemos gorras, jerseys, tenemos los hoodies del equipo, tenemos las camisas de práctica. Así que hay de todo un poco. Las gorras se están yendo, que es una cosa bárbara. Así que estamos bien contentos de que todo el mundo salga con su regalito, con su fan gear. Así que estamos aquí en la esquinita y estamos súper contentos con este inicio de temporada. Bueno, y gente, recuerde que jerseys como esta, camisitas como esa y toda esta gran variedad de artículos de tus Gigantes de Carolina los consigues aquí en la esquinita gigante, en el estadio Roberto Clemente Walker, aquí en la casa de nuestros Gigantes de Carolina. Seguimos conociendo a nuestros Gigantes y José Cermo, el primer jugador en la historia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, el ser MVP y Rookie of the Year la misma temporada, ahora en los Gigantes de Carolina. ¿Cómo te sientes en tu nueva casa? Pues gracias a Dios me siento bien, gracias al coaching staff me siento bien, el equipo que tenemos está brutalmente bueno, la química que tenemos está brutal y me siento como en casa, igual que como me sentí en Manatí. José Cermo estuvo en Manatí y ahora viene acá, nos dice que te sientes como en casa, sabemos que el manager es el mismo, Echeo, Molina, pero ahora esa fusión de que tienes a tu manager pero con otros teammates totalmente diferentes, ¿cómo te sientes con eso? Bien, yo sabía que yo tomar la decisión de venir aquí a Carolina iba a encajar bien porque el estilo de juego que tenían ellos cuando jugamos en el 2019-20 fue bueno y me gustaba como ellos se disfrutaban el juego, ganaban o perdían y es algo que me interesó mucho y fue una de las decisiones que me gustó tomar cuando vine para Carolina. Estamos jugando en el estadio Roberto Clemente Walker, cuando llegamos aquí al estadio el que ha tenido la oportunidad sabemos que está la super estatua de nuestro ídolo boricua, ¿qué se siente jugar en la tierra que vio nacer a Clemente y qué significado tiene Clemente para ti? Un orgullo es obviamente el ídolo de todo pelotero boricua o nicaragüense, yo he jugado con jugadores que son de Nicaragua y dicen que Roberto Clemente es un ídolo para ellos, ¿sabes? Es como quien dice el superhéroe de nosotros en lo que se llama la pelota, pues es cosas que, un orgullo brutal, yo de hecho yo soy un poquito charro y cada vez que voy pasando por la autopista le hago así a Roberto Clemente siempre que está allí y afuera también, pues es algo que me inspira, ¿sabes? Desde siempre, obviamente el número 21 es uno de los números que siempre admiré tener, pero pues obviamente no lo uso por respeto a Roberto Clemente. Bueno, y algo para que la gente te vaya conociendo, esto la pregunta no estaba en el libreto, pero ya que mencionas que cuando pasas por aquí le tiras la seña que militarmente es de respeto, ¿hay algo que tú haces en el juego? Hay mucha gente que no pisa la línea, ¿hay algo que José Cermo hace para que toda esa gente de los fanáticos de los gigantes lo conozcan? Este, pues antes de batear, pues sí, pues doy con las puntas de mis pies en el piso, tengo que, no sé, tengo que hacerlo obligado, ya es una manía, ¿sabes? Pues le doy gracias a Dios por un turno más al bate y, este, y no sé, ya es manía de yo darle a los, al, ¿sabes? Yo darle al piso con mis puntas de los pies. Bueno, y un mensaje para todos esos fanáticos de los gigantes de Carolina, y oye gente, esto lo están viendo hoy domingo, pero los lunes a las siete y media de la noche tenemos el podcast Somos los Gigantes y José Cermo pronto va a ser uno de nuestros invitados, así que un mensaje para todas esas fanaticadas de nuestros gigantes de Carolina. Que nos sigan apoyando, este, por favor vengan al parque, nosotros le vamos siempre a montar un show y esperamos de su apoyo, porque nosotros vamos a estar en el empleo y, en final, con Dios por delante, este, gracias por los que nos apoyan y los que no, pues empiecen a apoyarnos, que nosotros damos mucho de aquí. Bueno, familia, Somos los Gigantes y aquí la gente que le pone el sabor con bomba y plena, aquí en el estadio Roberto Clemente Walker, Pleneros con Sabor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, Pleneros con Sabor en la casa, como siempre apoyando al equipo de los Gigantes aquí en Carolina. Bueno, estábamos hablando antes, fuera de las cámaras, y me estabas contando que desde el 2013 están asistiendo aquí a los partidos en el Roberto Clemente Walker, fanáticos full de los Gigantes, y bueno, y en el 2021 en el regreso del equipo están aquí. Seguro que sí, tenemos una trayectoria desde el Béisbol Clásico 2013, gracias a Dios, pues al ser personas locales, pues siempre hemos apoyado como fanáticos, y ahora poniéndole el sabor, porque somos pleneros con sabor aquí a todos los juegos, a las personas que visitan el estadio, aquí para ver los juegos, ya sea de Béisbol, ya sea Liga Profesional, AA o el Béisbol Clásico, que siempre hemos estado aquí poniendo la música, la plena, la música autóctona puertorriqueña. Bueno, sí, una de las cosas que te iba a decir es que estamos en época navideña, la plena es bien, bien arraigada a nuestra cultura, y eso tiene que estar aquí en el estadio. Seguro que sí, pero lo más importante es que todo el mundo tiene que saber, inclusive la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, que en Puerto Rico todo el año es Navidad. Y lamentablemente, nosotros, gracias a Dios, no somos grupos de época, sino que estamos ahora, llegaron las Navidades, pero estamos para todo el año, para llevar la alegría, tanto aquí en el parque, como a fiestas privadas, otras actividades que la gente nos convoquen. Así que acuérdate que en Puerto Rico todo el año es Navidad y la plena es una música autóctona de Puerto Rico, que es para todo el año. Bueno, familia, los gigantes de Carolina, con los pleneros con sabor. Más médicas de San Sebastián, ya la cada dos, en este receptor de los sitios, con el más 53, Ramón Rodríguez. Más médicas de San Sebastián, ¡Gigantes de San Sebastián! ¡Ajú!